Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Por un momento casi me sale Clash Royale, no sé por qué. A ver, en el vídeo anterior conseguimos tres tiquecitos y conseguí a Bee Clásica, que no lo tenía, lo he comprobado y no lo tenía, así que me he llevado esta sorpresa. Yo pensé que había conseguido a la chica tanque, a un personaje nuevo, pero no, había conseguido a la Bea Clásica, a la Bee Clásica. ¿Vale? Pues nada, las colmenas dan una abeja más, vamos a intentar buscarla, probarla y hacer de todo con esta Bea. No me he fijado si aparece en esta batallita, porque siempre le doy a lo grande. Vale, enredaderas enfurecidas, Selly, por favor, Selly Mágica, por favor. Bueno, es lo que más me apetece, pero no me voy a quejar más de lo debido. Al menos no es el... no es el primo ese malo. Vale. Me llevo esto. No matamos ni a un esqueleto de primeras, eh. Dice bastante. Vamos a coger esto, por farmear. Vamos a farmear otro. Vamos a coger ya el matón. No, tío, quería poner al cañoncito. Vale. Vamos a coger otro Greg. Es cosa mía, o a veces están muy pegados los botones. ¿Se pueden configurar los botones? No, no lo he comprobado nunca, la verdad. Le estamos dando de lo lindo, ¿no? Le estamos dando de lo lindo a esta gallina. Le ha quedado uno menos. Vamos a intentar abrir el cofrecito. Vamos a intentar, no. Vamos a abrir el cofrecito. Y otro más por aquí. Y nos vamos a llevar al matón. Que aquí hay que defenderse, pero mucho. Aquí estamos. Vale, pues si nos lo dejan, pues genial. Hay que coger también lo que te dan los pequeñitos, eh. No hay que olvidarse de los pequeñitos. Me voy a llevar otra Selly. Viene bien el... El leñador, pero... ¿Me ha matado a mí? No me lo puedo creer. Que me ha matado al maldito Greg. Tío, qué rabia me dan estas cosas. Bea. ¿Dónde está Bea? Lo de Bea. Cofrecito. ¿Me lo llevo yo? No me lo puedo creer. No me puedes matar a... A todos los personajes del tirón, tío. Ha matado al mago. Este de aquí me habrá tocado. Por la cara. Bonita que tengo. Uno se queda aquí encerrado. Se queda ahí encerrado. Vamos a abrir el cofre. No... Abro cofre ninguno. No, no, no. Nos dan... Nos dan a nosotros. No me lo puedo creer. Nos están dando aquí... Bea. Me ha servido de poco. Cogerte. Pero bueno. Cosas peores se han visto. No me puedes dañar a esto, tío. 20 monedas. ¿Dónde saco yo 20 monedas? Aquí. Se están matando entre ellos. Y nosotros aprovecharnos. Nos ponemos primeros durante un mini periodo de tiempo, ¿verdad? Rabus. Rabus. Vamos. Eh, muévete. Cobrimos esto. Cogemos otro hechicito. Vamos a coger palito de esto. Y sí, estáis en lo cierto. Estoy grabando varios vídeos el día de hoy. No, un segundo puesto. Ah, bueno. Segundo puesto, segundo puesto. Subidas y bajadas en este vídeo. En esta partida. Que si para arriba, que si para abajo. Uf, ha estado bastante intenso. Vamos a ver. Especial. Más uno. Ya nada. Pues dame al menos Dama Bea, tío. Dama Bea al menos. Aunque sea Penny. Bueno, no me voy a quejar con Penny. Con Penarda. Vale. Vamos a pasar a la siguiente partidita. No tenemos a Bea. Se puede salir y volver a entrar y tenemos lo mismo. Pues nada, tenemos que ir a por Mavis el Mercader. ¿Vale? Y una Penny para el final. ¿Vale? Saqueo. Saqueo. Para esto Colt es muy bueno, tío. Pero hay que coger un Mercader. Pero no voy a empezar recogiendo el Mercader. Se ha arriesgado, me parece a mí. Vale. Vamos a coger esto rápido. Un Mercader ya. Pues otro de estos. Porque el amiguito. Vamos a poner esto por aquí. Mirad, ahora tengo todavía el lorito. ¿Te puedes mover? ¿Qué pasa, tío? Se me queda ahí pillado. Mercader. Vale. Perfecto. Aquí estamos. Perfecto. Esto. Nos llevamos aquí. Puedes morir. Muy bien. Perfecto. Nos vienes. Nos fusionamos. No ha sido una gran jugada teniendo un Colt de opción. Pero bueno, vamos a coger a Mavis. Es que el Colt, ya os lo he dicho en otro vídeo. Le he cogido un poquito de manía. No me preguntéis el por qué, porque no tengo una respuesta razonada. No manía, sino que me ha decepcionado porque tiene poca vida. Tiene mucho daño, pero tiene poca vida. Y esperas que te pueda salvar un poquito más. Tengo demasiado oro. Tengo que coger cofres a mansalva. Aquí. Vamos a coger otra Mavis. A ver, ahí el cofrecito por aquí. Ya tenemos esto fusionado. No sale del tirón. Ya tenemos más cofre. Por aquí. Vamos a fusionar a este. Y vamos a coger Montapuerco por ir más rápido. Vamos a coger otro Montapuerco por ir más rápido. Y vamos a coger a Penny, que puede ser salvador su mapita al final de todo, sabiendo que vamos quintos, a pesar de tener esto fusionado. Bueno, cogemos otro de estos. Aquí. Otro Monta. No es que necesite más turbos, sino que... Que es una buena tropa como tanque. Ya está. No tengo más explicaciones que daros. Ostras, cuánta gente hay aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos a abrir esto. Vamos a coger un Dynamite. No suelta gemas. Tengo demasiado oro, tío. Reina arquera. Y vamos quintos. Otro Monta. Y vamos a ir ya por lo de... Creo que Penny es necesario. No tengo ya el orito, así que... Vamos a por lo de Penny, que puede ser necesario. Quedamos ocho aún, ¿eh? ¿Todo gemas? No, no me da todo gemas, pero... Conseguimos esto. Me llevo esto. Cuarto. Nos ponemos. Y con esto me puedes dar las últimas gemas para ponerme tercero. No, no he llegado a trescientas y pico. Uf, ahí me dispararon, pero yo creo que no me mataron a nada. No es uno el tambor ese, el gong. Cuarto. Si llega a caer mi bomba, ojito, ¿eh? Igual pasaba algo. Estoy pensando... Sigo dándole vueltas. Estoy grabando detrás del vídeo de la actualización. ¿Qué catorce mil gemas que hay que conseguir para esto, para la bandida? No son tantas. Punto primero. Creo que se pueden conseguir bien. Y punto segundo. Te va a dar una de estos, de mega unidades, como tengas el pase. Pero exagerado. Sobrepasaste el límite diario. A lo loco. ¿Y me quedan veinticuatro minutos para desbloquear el límite diario? Yo encantado, ¿eh? Que me quedan veinticuatro. Tenía pensado grabar un videíto más. Pero bueno. No me da veinticuatro minutos. Ya estoy terminando este. Me queda solo una partida. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar con... El duende. No es muy allá. Pero bueno. Para abrir otro cofre. Con el matón. Por abrir rápido otro cofre. No por otra cosa. Nos ayuda esto. No te metas en la bomba, amigo. Vamos a abrir este cofrecito de aquí. Otro matón. Nos cogemos esto. Nos cogemos lo otro. Me voy a coger a... Ay, la Mavis no hubiese estado mal. Cogemos otro cofrecito más. Y vamos a recolectar... Todo lo que hemos soltado. ¿Verdad? Amiguitos. Que es bueno recolectar. Sí. Venimos para aquí. Vamos a coger otra Mavis. Vale. No viene hasta aquí. Entonces. Tenemos aquí un hechizo. Vamos a llevárnoslo. No. Un palitroque de piñata. Se nos ha quedado ahí pendiente. Vale. Recolectamos esto. No me da suficiente orito. Tenemos por aquí más. Vamos a quitarle a su Mavis. ¿Qué hace esto de la reducción? Te reduce el tamaño, pero ¿qué más hace? Porque nunca me ha quedado claro. La verdad. No sé si te reduce también la vida. Vamos con B. Si no son míos... No es mío este cañoncito. Está haciendo aquí una labor espectacular. Y no es mío. No es para quejarse, la verdad. Vamos séptimos. Vamos bastante mal. Vamos a coger otro matón. ¿Qué es esa concha? Ah. ¿Qué es lo que tengo morado en círculos míos? Ah, que me estoy enfrentando a otro. Estoy empanado, tío. Este vídeo... No, no, pero... Mi matón siempre tiene eso morado. Vale, estoy octavo. Me he enfrentado... Mal enfrentado. Estaba distraído con lo del moradito. Y no me he dado cuenta de que me estaba enfrentando a otro... Squad. No tengo una gran Squad, ¿eh? No estoy convencido yo de enfrentarme con nadie. Tengo que farmear... Tengo... Las abejitas... Tengo que ir al centro. Pero es que voy décimo, tío. Pero tengo que ir... Pero ya. Necesitaba un hechizo de curación... A la voz de ya. Tiene unidad Mega S. Con la carita. A ver... ¿Suelta las gemas? No. Suelto mi muerte. Ale. 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 ¿Cómo no voy a ir décimo, tío? Vaya mierda de Squad me he montado. ¿Estado distraído en esta partida? Ale, unidad Mega. Para cargarse a otro más. Vale, ¿qué más me da? Dos con unidad Mega. Nada, décimo. ¿Qué más me da? Dos con unidad Mega, tío. Me tengo que enfrentar ahí. Yo que voy décimo no me da unidad Mega. No entiendo este juego, sinceramente. Creo que es la primera partida en la que juego... Que terminamos los diez. Yo último. Es una grandísima decepción. Pero bueno, creo que es la primera vez que me pasa. Y ahora encima me da dos gallinitas de mierda. Pero mira, me da para fusionar y fusionar. Así que, ni tan mal. Ay, chavales. Pues nada, vaya decepción esta última partida. No esperaba yo esto, pero se me ha ido la cabeza. Se me ha ido. Me he puesto a ver un círculo morado debajo del matón. Y se me ha ido por completo. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. No hemos podido comprobar lo de la Vi. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. Hasta pronto.